Eres parte del cuerpo que de cuerpo se ha ido Pasado que vive, escucho un latido Estado de coma, quien te fue una broma Pero el fume muy caro que ha dejado su aroma Una caja fuerte, con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor A nadie le has dado